Listo, me fui de paseo a la finca y adivine que traje, se me prendió una asquerosa garrapata, bueno, una manera muy fácil de quitar las garrapatas que me había enseñado ya mi abuela es utilizar vaselina, que se hace, se destapa la vaselina y se aplica directamente donde está la asquerosa garrapata, ay no lo puedo creer, bueno mira, esta es la vaselina, Jorge por favor, un copito Johnson, un copito Johnson porque le da asco, ay, bueno, mire esa asquerosa como se me prendió ahí, ay no lo puedo creer, tengo una garrapata, jajajaja, bueno, entonces los copitos Johnson están por acá, Jorge, es muy importante agarrar la garrapata desde la parte profunda, porque si usted la agarra desde la parte de afuera se revienta y queda el pico y se puede convertir en una cicatriz, una infección muy fea, porque ellas siguen ahí chupando a pesar de que no tengan la colita, siguen vivas, pueden sobrevivir una semana, dos semanas, entonces es importante agarrarla bien de la parte de abajo cuando les traigan, entonces por ahí Jorge tiene la pinza, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, a ver Jorge, entonces la va a agarrar, esto la traje de la finca, eso suele pasar muchas veces, tiene que agarrarla de bien abajo Jorge, hoy, ya, no, espera que esa punta sea muy grasa, tiene que ser de puntica, no, esa es perfecta, tiene que agarrarla bien abajo si no queda la cabeza, ¿se suelto completa? parece que si, vean, aquí está la asquerosa garrapata, venga la ponemos acá, no, acá para verla, mírala, vean, si la ven, esas son garrapatas de ganado, ahora nosotros vamos a limpiar muy bien con el copito, Jorge por favor, me limpia bien con el copito, y podemos colocar un poco de crema de antibiótico, o si no, colocar un poquito de bicarbonato, para que tire todos los residuos, ustedes ya saben que el bicarbonato y el diosogen, bajan cualquier cantidad de bacterias o cosas, incluyendo los mismices, entonces yo voy a hacer eso, bueno Jorge ahí ya extrajo eso, listo, mira lo que ha quedado ahí, bueno, cuando ya hemos terminado ahí, si quiere ven y van por acá, por favor, vamos a hacer lo siguiente, buscamos bicarbonato de sodio, y buscamos diosogen, aquí está, mírenlo, entonces vamos a tomar un poquito, de diosogen, puede ser con el dedito, o con un algodón, ya ustedes miran, mira lo vamos a aplicar ahí, y le colocamos un poquito de bicarbonato, y lo dejamos ahí por un rato, eso va a soltar, los residuos, ahora más tardecito lo limpio, porque mientras está ahí va actuando, quitando la bacteria, y se puede hacer como una papilla, mira, perfecto, lo voy a dejar ahí, y más tarde lo limpio, bueno amigas, que pena la facha, espero que les haya servido esto, que le puede pasar a cualquier persona, mírenme que a mí me pasó por paseo a la finca, espero que les sirva este truco, con Anabel Country, nos vemos luego, bye bye.